No me pidas que olviden y vacíen mi conciencia imposible no recuerden y olvidar tus ojos pardos si su sombra es mi sombra y su paso eco en mi los detalles que sembramos dan su fruto pienso en ti porque estás en mi memoria son raíces de mi historia si sus sueños son mis sueños la memoria nunca olvida siempre estarás presente en mi en mi memoria en mi 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 Porque estás en mi memoria Son raíces de mi historia Si sus sueños son mis sueños La memoria nunca olvida Siempre estarás presente En mi memoria Gracias Muchas gracias Gracias